Bueno y vamos a continuar con el tema porque seis candidatos al rectorado de la Universidad Nacional de Trujillo expusieron sus propuestas en un debate moderado por Carlos Urcia con cobertura en vivo por supuesto por Sol TV. Este evento que se realiza ya por tercer año consecutivo busca informar a la comunidad universitaria y para que puedan hacer una elección responsable. Desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 10 en punto, es decir una hora y media, es lo que tuvieron los seis candidatos para el rectorado de la Universidad Nacional de Trujillo. Una exposición de propuestas que tuvo como moderador a nuestro jefe de informaciones de Sol TV, Carlos Urcia, quien explicó la temática del evento democrático. Otras temáticas muy claras, primero fue la educación, como piensan estos candidatos al rectorado de la ONT, pues ver los destinos de la educación de los universitarios. La segunda temática es docente, como también piensan manejar pues este tema de los profesores, dentro de esta Casa Superior de Estudios. Y una tercera temática muy importante ha sido la proyección social de la ONT, que se comprometa en su coyuntura, en su problemática, que se comprometa pues y se inserte en la comunidad aún más. Una vez más, el despliegue técnico de la cadena de televisión más grande del norte peruano permitió llevarles todos los pormenores de la exposición de ideas para elegir de una manera responsable. Asimismo, esta cobertura fue transmitida desde nuestra multiplataforma digital, en nuestra señal abierta para el norte y en cable en todo el territorio peruano. En principio quiero felicitar a Sol TV por haber generado este espacio, que es una fiesta democrática, disposición de planteamientos y soluciones para una mejor gestión en mi Universidad Nacional de Trujillo. Es muy valiosa porque ha permitido que los candidatos a rectorado muestren las propuestas, las cuales todas han sido pertinentes, todas son buenas en la parte académica, en la parte de responsabilidad social, y eso corresponde a un medio de comunicación, el difundir lo que es importante para nosotros, como es la universidad. Sí, muy importante porque en una universidad la democracia es lo que más se debe cultivar, y especialmente, digamos, las ideas justamente son para debatirlas. Hemos tenido la oportunidad de presentar nuestras propuestas, analizar también las propuestas de nuestros colegas, para que el público en general, principalmente de nuestra universidad, tome conciencia y vote con un voto informado, que es lo mejor para el beneficio de nuestra alma mater, para el beneficio de la sociedad y del país. La sociedad en su conjunto espera mucho de una universidad que hasta ahora, por más de 30 años, no ha hecho absolutamente nada debido a la inactividad de sus autoridades. Esperamos que esto cambie, y eso es lo que nos está moviendo, y ya tenemos un apoyo enorme de nuestros estudiantes y profesores, que permite vislumbrar un nuevo cambio, una esperanza de realmente que la universidad cumpla con su... Nosotros creemos de que, en la medida de que hoy día se hayan captado las ideas que cada uno de los expositores ha vertido, todos consolidar y que el 13 de noviembre sea el ganador. Es preciso indicar que por tercer año consecutivo, Sol TV expone los planes previos a la gestión del nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional de Trujillo. La participación activa de los candidatos y la cobertura exhaustiva del evento, resalta la importancia de un proceso electoral transparente y responsable. ¡Gracias!